Y creo que ya estoy perdiendo la oportunidad de acercarme a él antes de que le vuelva a dar la piquiña por alejarse de Europa. Iluminada, ¿serías capaz de ir a buscarlo a su finca? Si no te miera un rechazo o la posibilidad de encontrarlo con otra mujer. Es que me muero de celos de solo imaginar que otra lo está acechando. ¿Tú sí crees que el tío Diego nos volverá a lavar con agua fría si descubre que nos hemos metido aquí? No creo. No estamos haciendo nada malo. ¿Qué trajiste? ¿Un libro del colegio? No. Eso es libro de la biblioteca del tío Diego. El amante de Lady Chatterley. Eso no es para niños. Por eso lo traje. Escucha lo que dice. Indudablemente la orientación de Orgina es una rata. Tiene que venir hasta acá a hacerle semejante oferta. A ese no le corre sangre, sino la base en las venas. Tuve que contenerme para no abofetearlo. ¿Cómo se atrevió a ponerle precio a mis hijos? Y a traicionar a la mujer que lo ha contratado. Se portó muy bien, Alicia. La felicito. Demostró que no es ninguna tonta y que sabe defenderse con aquellos que juegan sucio. No me felicite. Porque probablemente si hubiera tenido el dinero que le exigía, habría aceptado su ofrecimiento. ¿Para qué? ¿Para tener que huir con sus hijos eternamente? No, Alicia. Hizo bien como le dijo. Usted debe ganarse a sus hijos a pulso. Dando la cara. Sin avergonzarse de nada. Y si es cierto que es inocente, yo le ayudaré a limpiar su nombre para que nadie la señale en el futuro. ¿A dónde habrá mandado los niños, doña Perfecta? Él me aseguró que era un lugar muy difícil de encontrar. No le crea ni un ápice. A lo mejor ellos se encuentran más cerca de lo que usted cree. Esa vieja es incapaz de apartar demasiado a sus nietos. Yo sabía que no podrías marchar de tan fácilmente. ¿Qué te quedarías por mí? Por ti ni por ninguna otra mujer me he quedado, Valeria. Solamente me detuvo accidente. Eso fue todo. Bueno, accidente o no, yo voy a aprovechar todo el tiempo que esté cerca. Porque me muero sin ti. Soy toda tuya, Diego. Amame. Amame como nunca lo has hecho. Amame. 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 ¿Qué es esto? ¿Se pueden saber qué diablos hacen aquí? ¿Qué es esto? Ustedes se lo buscaron. Y ahora voy a la vez que van a su cuarto bajo llave. Para que no hagan las barbaridades esas que hacen por ahí. No, 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 no. Nos estamos haciendo nada malo. ¿Ah, no? ¿Y se puede saber qué hacían en ese lugar y con qué permiso? Y peor aún, ¿por qué me estaban espiando? Nosotros no estábamos espiando a nadie. No sabíamos que te ibas a entrar y mucho menos esa mujer. Pues como comenten algo acerca de lo que estaba haciendo allí con ella, nos vuelvo papilla. ¿Entendido? Tranquilo, tío, que nosotros no contaremos nada. ¿No es cierto, Felipe? Claro que no. Vamos a tener la boca cerradita. Palabra de hombre. Muy bien, jovencita. Jesús, María y José, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Eso mismo le pregunto yo, Blasina. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? ¿Acaso no le ordené que vigilara en todo momento a mis sobrinos y que inclusive los mantuviera estudiando en todo momento? Eso estábamos haciendo, tío Diego. Estábamos estudiando. No queríamos molestar a nadie y nos fuimos al pajar a leer un libro. ¿No queríamos leer un libro? Me imagino que un libro del colegio, ¿no? No, señor. Un libro que encontré en tu biblioteca. El amante de Lady Shetler. El amante. ¿Y quién les dio permiso para que leyeran ese libro, jovencito? ¿Y qué tiene de malo, don Diequito? Si ellos lo encontraron en la biblioteca, debe ser un libro ejemplar. Blasina es un libro que lee la gente adulta. No es un libro para ti. ¿Quiere decir que es un libro grosero? ¿Y cómo tiene una clase de libros de eso al alcance de cualquiera? Porque es un clásico de la literatura, Blasina. Por eso. Pero no es un libro para que este par de orejoncitos ande leyendo por ahí. Así que me hace el favor y me los encierra en su cuarto ahora mismo. Y no me los saque de ahí hasta que yo dé la autorización. ¿Entendido? Vamos, ahora mismo. Vamos, ahora mismo. ¿Ten problemas con sus sobrinos, don Diego? Y que lo diga usted, querubín. Son un par de demonios esos muchachos. No llevan nada en esta fin que ya me han sacado de quiso en varias ocasiones. Además, no se imaginan lo que me acaban de hacer. No, no tiene que decírmelo porque me lo imagino. Oiga, don Diego. Sí. ¿Sí sabe que por ahí me encontré a esa muchacha que viene a frecuentarlo? Y le cuento que iba echando chispas. Pues razones tiene, querubín. Por cierto, esta noche pienso ir a la casa a visitar a mi madre y a mi hermana. Porque yo no puedo seguir supervisando a estos dos muchachitos. Es demasiado trabajo. Además, tengo que averiguar cómo andan las cosas por allá. Porque tenemos problemas, querubín. Y muy serios. ¿Y qué hace por aquí? ¿Luego no le tocaba trabajar hoy en el hotel de don Hipólito? No, doña perfectica. Hoy me ha tocado que saliera en volar, pero terminé temprano porque no había mucha clientela. Lo que pasa es que ese trabajo está de lo más malo porque a la gente no le importa salir por ahí con los zapatos cochinos. Oígame una cosa, Megateo. Usted que se la pasa de aquí para allá y entrando en todas partes. ¿Qué nos puede contar de esa señora que está viviendo en la casa de Justino Briñón? Ah, esa señora. Sí. Pues sé muy poquitico de lo que yo puedo decirles porque es que yo apenas la he visto desde lejos. Eso sí, es muy bonita. Pero yo no sé ni cómo se llama ni quién es. Ay, no se haga el sonso, Megateo. Que usted lo sabe muy bien. Al igual que todos en el pueblo. Pues por ahí he oído decir que es la mamá de los gemelitos. Pero a mí no me gusta meter por allá en chismes porque yo soy una persona muy discreta. Lo que sí puedo decirles es que esta mañana la vi saliendo de la casa de una Aurentina Urbina. ¿Te das cuenta? Te dije que la Aurentina se encargaría de ella. ¿Y eso por qué, doña Perfechica? ¿Es que ustedes tienen algo contra esa señora? Bueno, mire, puede retirarse a hacer su mandado. Llévese la llave del portón para que así no tenga que golpear. ¿Quién anda ahí? Respóndan. ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa, mamá? ¿Tú acostumbras a darle las llaves a Megateo? Sí. Claro, desde hace tiempo. Es una persona de absoluta confianza y tú sabes que más honrado no puede ser. Pues no lo vuelvas a hacer. Te prohíbo terminantemente que le sueltes las llaves a él o a cualquier otra persona por mucha confianza que nos merezcan. No te entiendo, mamá. ¿Por qué ese recelo tan de repente? Tengo mis razones. No me gusta que las llaves de nuestra casa anden por ahí. Podrían caer en manos de alguien que no conviene. Vamos a cambiarle. Tocas las guardas a las cerraduras que dan a la calle. Mamá, por favor. Llama ahora mismo al cerrajero. Es una orden, Aide. Aunque tengas las llaves de mi casa, Justino Briñón, no volverás a entrar aquí jamás. Nunca más. ¿Se va a acostar, Alicia? Está temprano, no tengo sueño. Si usted va a salir, podría aprovechar para arreglar la sala. Está revuelta. Puede estar patas arriba. La deja tal y como está. Usted tiene muebles muy finos, pero están amontonados uno encima de otro. Se verían mejor y se protegerían si me dejara ponerlos en su debido lugar. Están en su debido lugar porque no me interesa que estén en orden. ¿Por qué será que siempre las mujeres están pensando en la decoración y en esas pendejadas? Esta es la casa de un hombre solitario. Y no recibo visitas que puedan criticarme. No, había olvidado entregarle esto. Tome. Quiero que las luzca con los vestidos que le he entregado. Son muy bonitas. Pero me imagino que no serán costosas. No me las entregaría si fueran auténticas. Auténticas o no, mi deseo es que las luzca. Quiero que todo el pueblo la vea bien presentada. Como toda una señora. Me interesa más su apariencia que el aspecto de esta casa. No se puede confiar en que Alicia Guardiola sea una mujer elemental. Porque es mucho más astuta de lo que imaginábamos. Me sorprendieron sus alcances durante la entrevista que sostuve con ella. No exagero si le digo que me dejó pasmado. Bueno, ya déjese de rodeos y díganos qué pasó. ¿No logró llegar a un acuerdo con ella? Resulta prácticamente imposible llegar a algún acuerdo con una persona tan renuente. Como buen abogado que soy, le expliqué las condiciones en que se encuentra para que entienda que no tiene ni tendrá ningún derecho de reclamar a los niños. Pero se niega a irse. Rotundamente de Trinidad. Y eso que me atreví a ofrecerle una gruesa cantidad de dinero. ¿Y ella sabe ya que los niños no están en el pueblo? Lo sabe, Aitecita. Lo sabe perfectamente, pero no le importa. Le importa un comino. Porque se siente muy tranquila y dispuesta a continuar viviendo aquí contra viento y marea. Lo único que sí puede aliviarnos es que no se muestra dispuesta a seguir armando escándalos. Su sola presencia es ya un escándalo mayor. ¿Cómo vamos a hacer para librarnos de ella, Laurentino, si usted no encuentra los argumentos suficientes para convencerla de que se vaya y nos deje en paz? Ay, por favor, doña Perfecta. Sea un poquito más considerada con mi papi. Me consta que ha hecho más de lo que ha podido. Además, él no la puede sacar a la fuerza ni obligar a las autoridades a que la echen porque es que no hay ningún motivo para demandarla. Pero es que no podemos seguir viviendo en semejante incertidumbre eternamente. Doña Perfectica no ha pensado en la posibilidad de regresar nuevamente a la capital. ¡Laurentino, por Dios! ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a salir corriendo de aquí, huyéndole a ella como si la delincuente fuera yo y no ella? Mamá, por favor, cuide esos nervios, que los cólicos te pueden volver de nuevo. Ay, pero es que me siento acorralada entre la espada y la pared. Si por lo menos esa mujer se mostrara agresiva y viniera de nuevo a esta casa a armar un escándalo, yo tendría un pretexto para demandarla. Pero ¿qué puedo hacer yo si, como dice laurentino, se muestra de lo más tranquila? El problema principal es que cuente con el apoyo de Justino Uriñón. Si por lo menos no tuviera dónde quedarse, otro gallo cantaría. Si eso es lo peor que tiene el apoyo de ese hombre, ¿cómo sería que se conocieron ellos dos? ¿Qué relación habrá entre ellos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no, Diego. Perdóname, pero no entiendo que hayas dejado la finca y hayas venido únicamente para darme quejas de mis nietos. ¿Qué te pueden estar haciendo esos angelitos, ah? ¿O es que ya te están estorbando? No, mamá, no me estorban. Y no me estorban porque los quiero tanto o más que tú. Pero es imposible manejarlos. En primer lugar, porque son demasiado confianzudos conmigo. Y en segundo lugar, porque no respetan mis órdenes. Es que es imposible que se puedan quedar quietos siquiera un minuto. Diego, son niños. No pretenderás tenerlos amarrados. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo Blasina? ¿Por qué ella nos encarga de vigilarlos? Sí, claro. Como si fuera así de fácil. Por supuesto que los vigila, mamá. Lo que pasa es que al paso que van, van a terminar por enloquecerla. Diego, debes tener paciencia con ellos. Al fin de cuentas, no se van a quedar mucho tiempo en la finca. Por lo visto, van a quedarse indefinidamente. Porque todavía no han logrado solucionar el asunto ese de la taladicia guardiola. ¿Es necesario que solucionemos este asunto radicalmente? ¿O qué? ¿Piensan que yo me voy a quedar de nada de mis sobrinos hasta que Dios decida? Ah, bueno, ya. Si es tanto lo que te estorban los niños. Y si es tanta tu impaciencia por viajar. Está bien, no lo pienses dos veces. Vete a donde quieras. Y déjanos aquí a nosotras con este problema. Al fin y al cabo, lo que se ve es que no quieres colaborarnos. No, mamá, por favor, no exageres, ¿sí? Yo sí quiero colaborar. Lo que pasa es que esa no es la manera. Hace un momento estuve pasando frente a la casa de Justino Briñón. Me vi tentado entrar para conocer de frente a esa mujer. Y créeme que ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Te dije que no hablaras con esa mujer. Te lo advertí y te lo sigo advirtiendo. Por favor, contrólense los dos. Porque estas discusiones no conducen a ninguna parte. Diego, por favor, aguántate unos días. Te lo suplico. Si quieres, yo me comprometo contigo a ir a la finca todos los días y me haré cargo de los niños. Les explicaré que tienen que comportarse como tú quieres. Mira, Ida, yo no sé. No sé por qué algo me dice que este problema no se va a solucionar hasta que yo me enfrente a esa mujer. Y la puedo en su debido lugar como ya se merece. Yo nunca supe nada acerca de la casa de Alicia Guardiola. Lo único que supe fue que se casó en secreto con mi hernano. Nada más. Así que precisamente por esa razón quiero que me permitan que me enfrente a ella. En primer lugar, para saber qué clase de mujer es. Y en segundo lugar, para saber hasta dónde llega su peligrosidad. Yo sé que puedo hacer mucho, mamá. Lo sé. De manera que estuvo aquí. Enfrente de esta casa. Estacionó el jeep y se acercó a la reja mirando fijamente hacia la ventana. Por un momento creí que fuera a llamar, pero no lo hizo. Si lo hubiera hecho, ¿lo habría atendido? ¿Por qué no? Le prohíbo terminantemente que le abra la puerta a persona alguna. Y mucho menos a ese hombre. Porque no lo conozco y no sé a qué tenerme con él. Como buen hijo de perfecta, debe ser igual o peor que ella. Por lo menos, una cosa queda clara. Si es cierto que él se llevó a los niños y ya está de regreso, es porque no deben estar muy lejos. Es posible que se los haya llevado para la finca. Eso no le quepa la menor duda. Yo también estaba sospechando lo mismo, pero quería corroborarlo. Desgraciadamente, me fue imposible entrar a la casa porque esa vieja mañosa cambió la cerradura. Y estas llaves ya no me sirven de nada. ¿Las llaves de la casa de doña perfecta? Tengo las llaves de muchas casas. Gracias a los servicios de negateo. Desgraciadamente, no volveré a tener acceso a la casa de los Blanco. Cometí un error. Y perfecta comenzó a sospechar. Pero usted no se preocupe. Usted no se preocupe porque pronto recuperará a sus hijos. El día menos pensado lo recuperará. Y yo me daré el gusto de ver destruida a esa soberbia. Eso no es una oveja, es un perro. ¿No le notas la cola? Se puede saber qué están haciendo. Estamos mirando las nubes. Y esas en figuras. ¿Ah, sí? Pues bueno, háganme campo. Háganme campo que yo también quiero saber cuáles son esas figuras. Dime, Felipe. Mira, tío Diego, por ejemplo, esa tiene la forma de una mujer. No es una mujer, es un hombre. Pues yo lo único que sé es que ustedes tienen muchísima imaginación. Porque yo no veo nada. Es como la mujer que estaba contigo. Sí, muchacho, no me hables de eso, ¿sí? Te estabas haciendo con ella, tío Diego. Dios, por favor, no, mi abochor. ¿Es tu novia? Pues... Sí. Digo, es algo parecido. Sí, la estabas besando y tocando. Pero de qué manera. ¿Cómo puedes besar a una mujer así? Qué asco, tío. Todo lleno de edad. Qué gusto le sacas, tío Diego. Bueno, ya, 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 ya. No me pregunten más, sí. No me pregunten más. Por ahora solamente limítense a estudiar. Porque de mujeres no tienen por qué saber nada. Por ahora. ¿Entendido? ¡Felipe, Dubán! ¡Míralo, tío, ya llegó a la cita! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, perfectica! Quería entrarme, Mateo. ¡Sí, hombre! Estaba tratando de abrir la puerta, ¿no es cierto? Sí, señora, pero no pude. No pudo porque ayer cambiamos las guardas de todas las cerraduras. De manera que esa llave ya no sirve para nada. Precisamente venía entregársela a la señorita Jaide porque ayer se me olvidó de volvérsela. ¿Y usted acostumbra a guardarse mucho tiempo las llaves ajenas? No, no, señora. Es no cuando se me olvida. Pero eso solamente sucede raras veces. ¿Y alguna de esas raras veces usted no se la habrá entregado a alguien? Como, por ejemplo, a Justino Briñón. ¿A Justino Briñón? ¿Cómo se le ocurre, doña Perfectica, si yo nunca he tenido tratos con ese señor? Ojalá no me esté diciendo mentiras, mi gateo. Porque quien le sirve a ese hombre no puede servirme a mí. Ese señor es mi enemigo. Y mucho más desde que está protegiendo a una criminal que ya me ha hecho mucho daño y que insiste en seguir haciéndomelo. De manera que si quiere tener mi confianza, manténgase alejado de esa gente. Porque los cómplices de esos criminales no son bienvenidos a esta casa. ¿Me entendió mi gateo? ¿Me entendió bien? No deben disgustar a su tío Diego. Porque si no, ¿qué vamos a hacer con ustedes dos? ¿A dónde los vamos a llevar mi mamá y yo? ¿Por qué no podemos quedarnos en el pueblo? ¿Qué es lo que está pasando, tía Ide? No está pasando nada. Solo que mi mamá considera que a ustedes les hace falta un poco de aire fresco. Eso es todo. Estamos seguros de que nos estás escondiendo algo. Nadie les está escondiendo nada. Y pasen a la mesa que ya es hora de comer. ¿Usted puede llamar a su hermano, señorita Ide? Es que no me atrevo a interrumpirlo cuando está cantando. Sí, claro. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano. Eternamente, tu mano. Si alguna vez me siento derrotado, me inicio a ver el sol cada mañana, Yolanda, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, 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 eternamente, Yolanda. Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Yolanda, eternamente, Yolanda. Me ha dejado una boca abierta. Pero si tú cantas precioso. No te burles, que tú lo haces mejor que yo. En serio, tienes una voz preciosa, de verdad. Cantas precioso. Digo, yo no sabía que tenía una cantante, un artista en mi familia, porque, digo, tú eres todo un artista. Si te escuchara nuestra madre, te mataría. A ella no le gustaría tener un artista en la familia. No me lo perdonaría, ni lo aceptaría jamás. No te lo perdonaré nunca, amador. Jamás te perdonaré que te hubieras casado con esa infame mujer que te asesinó y que destruyó mi vida. Porque yo nunca pude volver a ser la misma mujer desde ese terrible día en que te encontré muerto. Si tú me quisiste algo, si me tuviste algún respeto como madre, te suplico que me ayudes a conservar lo único bueno que quedó de ese matrimonio. Tus hijos. No dejes que Alicia Guardiola me los quite. Desde donde Dios te tenga, ayúdame. Dame fuerzas para luchar contra ella. Ayúdame, hijo. Porque me necesito. Lo necesito. Yo no soy votre breaks de pojo. Gracias. ¿Qué pasa? Lo necesito. Gracias.